Por lesión de confianza, el fiscal anticorrupción Aldo Cantero imputó al exministro del Interior Rafael Filizola en el caso de irregularidades en la licitación pública de adecuación edilicia de comisarías del área metropolitana, denunciado por el actual titular de esta cartera Francisco de Vargas. La firma Todo Verde Emprendimientos debía ser la adecuación edilicia de 24 comisarías por más de mil millones de guaraníes. El pago total se realizó en el año 2010, siendo que la Ley de la Administración del Estado señala que el pago se debe hacer solo un 50% al iniciar las obras y el resto al culminarla. La imputación no solo es para Filizola, sino también para Andrea Adler Román, Fernando Ángel, María Sadoca Jiménez, Juan Diego Fernández y Aníbal Muñoz. Se solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los imputados. Filizola asegura que los colorados buscan presionarlo. En primer lugar, yo no ordené el pago. En primer lugar, porque eso no le corresponde al ministro. Andrea Adler, como directora de Administración y Finanzas, le pide al director general del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, que deje sin efecto, pendiente de pago, la solicitud de transferencia de recursos de este caso. Y dice, este pedido obedece a la necesidad de contar con la provisión total de los bienes adquiridos por esta cartera de Estado que aún no ha sido recesionados de los distintos proveedores. Es una nota del 10 de enero y el pago se hizo a finales de enero, principios de febrero. O sea, Hacienda tuvo 20 días para dejar sin efecto el pago. El 10 de enero se le explica al Ministerio de Hacienda que no tiene que pagar eso, porque vos sabés que estos pagos se hacen vía transferencia electrónica, directamente a la empresa. Se le explica que no tiene que pagar y el Ministerio de Hacienda paga igual 20 días después. Entonces, ¿culpa de quién es? ¿Por qué decidieron imputarlo entonces? ¿Qué se busca con él? Con la cuestión política. Están chantajeando la unión cada vez. ¿A cambio de qué? No, a cambio de que votemos todo lo que nos votamos. Ni a cabo, ahora, Dito, hemos votado contra las APP, hemos votado contra los temas que han sido más importantes para el Poder Ejecutivo. Con edición de Gustavo Marín, informó Lorena Ponte para ABC Color.